¡Autonomía! ¡Ahorita! Estamos avanzando, porque la autonomía no está en papeles fríos, porque se respiren los desayunos y almuerzos para nuestros escolares, se recorren los caminos de nuestras provincias, y gracias a ella, ahora tenemos mayor cobertura de luz y agua potable, porque nuestras riquezas se distribuyen de manera justa y solidaria. El 4 de mayo, iniciamos un camino que no tiene marcha atrás, sigamos avanzando hacia una Bolivia autonómica.